No quedamos con 10 y no pudimos, no pudimos, es lo único que me queda para decir. Señoras y señores, acaba de ganar Independiente, acaba de perder Gimnasia, San Lorenzo de Almagro se clasifica campeón del torneo Clausura. Final del juego en el Estadio Ciudad de la Plata, impresionante goleada de estudiantes en el Clásico Platense, 7 a 0. Valdasi lo termina y San Martín de San Juan es de primera, a pesar de Mesera que no quiso hacer el segundo. San Martín de San Juan con este empate 1 a 1, gol de Penco, igualó Vizcari y no le alcanzó al Novo, que desciende al Nacional B. Año, tres años, apagás. Y hoy 25 jugadores pusimos la cara, pero no nos alcanzó. Pero que aprendan. Espero que hoy enterremos a todos los que nos hicieron esto. Y la gente un ejemplo. La gente un ejemplo. Bueno, mis señores seguidores, ¿qué les voy a decir? A ver, lamentablemente no pudo transmitir en directo por un... La verdad es que en realidad no sé decirle cómo... qué es lo que está pasando, digamos, con el tema de los errores de la transmisión en directo. Yo creo que es un problema que tiene que ver con mi conexión, más que nada con el tema de mi modem y mi router, ¿sí? Tiene que ver algo con los puertos que lamentablemente yo no los puedo modificar, porque... O en realidad mi proveedor de internet no me los puede modificar porque ya vienen configurados de esta manera. Y bueno, lo tendría que hacer a través de un router y la verdad es que no tengo tanto tiempo para hacer eso. No tengo tanta paciencia. Además ya este... esto de no poder transmitir ya me da muchísima bronca. Así que lo que decidí hacer es mostrarles lo que va a ser el final del campeonato y la Copa Libertadores a través de este video. El cual espero que lo puedan ver, puedan darle like, puedan compartirlo y puedan seguir suscribiéndose al canal. Y siguiéndome en Twitter para, bueno, poder seguir... Para poder seguirme más de cerca con respecto al contenido que voy a subir al canal. Así que, bueno, vamos entonces adelante. Vamos, lo carajo que tengo el final del torneo del campeonato, sí, el final del torneo contra Olimpo de Bahía Blanca. El cual, si ganamos señores, si ganamos, somos bicampeones del fútbol argentino. Y después vamos a tener la final de la Copa Libertadores de América contra Tigres de México. Espero que podamos también llegar a esa gloria máxima que sería para el club que antes nunca había llegado a una instancia tan definitoria. Es más, ni siquiera había pasado la fase de grupos. Así que vamos a intentar entonces con todo. Hay muy poca diferencia entre... muy poca diferencia de días entre ambas finales. Así que nada, vamos a intentar con todo ganar todo. Así que vamos. Gracias. Gracias. Ojo, gente, que San Lorenzo ganó. Si San Lorenzo ganó, quiere decir que si yo empato, San Lorenzo es el campeón del fútbol argentino. Así que hay que ganar o ganar. Increíble que este juego no ponga los dos partidos al mismo tiempo para que le dé la emoción que corresponde. La verdad es que tiene que ver seguramente con que este modo carrera está muy basado en lo que es Europa. Sí, yo creo que una cuenta pendiente para este juego es poder basarse un poquito más o centrarse o darle un poquito más de énfasis a lo que es en modo carrera del fútbol sudamericano. Sí, porque es una falta de respeto, pienso yo, para ligas tan importantes como la argentina, la mexicana o la chilena. Darle esta forma de representación en el juego. Así que esperemos que para las próximas ediciones nuestros queridos amigos de EA Sports puedan... No, mentira, no nos van a escuchar nunca. Así que vamos directamente con el partido, que es lo que a nosotros nos importa. Tenemos que ganar o ganar. Si el juego nos impone que tenemos que ganar, bueno, iremos a ganar entonces. Jugamos de local en el bosque contra Olimpo de Bahía Blanca. Vamos a intentar ganar muchachos, vamos a ir con el equipo de siempre. ¡Ganar! Ok, 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 ok. Entonces vamos a ir con Castañeda, Tripiccio, el peruano, Ramos, Oliver, Benítez, César y el doble 5 con Miranda y Dardo Miloc. Por derecha va a jugar Jara, de enganche va a jugar Globos. Por izquierda va a jugar Noble y arriba va a jugar Lautaro Martínez. Sí, buscando entonces el bicampeonato de gimnasia. Vamos a jugar contra Olimpo, señores y señores, como siempre, legendario. 6 minutos, vamos adelante Lobo, vamos para ser campeón. Y se nos va a venir gimnasia, se va a venir el globo. Señoras y señores, en el bosque con ustedes, gimnasia y el grima de la plata. Tremendo recibimiento. Conmovedor, desde los cuatro costados, explotó el estadio. Gimnasia está en la cancha. El partido, señoras y señores, todo San Lorenzo está en Boedo con pantallas gigantes. Todo San Lorenzo está en Melbajo Flores. En el estadio Pedro Videgain con pantallas gigantes. Esperando que hoy Olimpo le dé una manito con un empate. Y le dé el campeonato a San Lorenzo. Pero gimnasia, gimnasia sabe de esto, sabe de esto porque el campeonato anterior tuvo que pelearlo hasta el final. Y se lo ganó Racing y es campeón y quiere llegar al bicampeonato de local. Se ve bien el centro. Venía atacando ahora Olimpo. Se viene la contra con Lobos. Lobos viene jugando y había falta tremenda patada que le pegaban. Se viene ahora por la contra Jara. Se viene el pibe Jara por la izquierda. ¿Qué va a hacer Jara? Va a tratar de encararlo. Se viene y la perdió Jara. Él la perdió. Se viene sacando ahora un pelotazo el jugador de Olimpo. Se viene Jonathan Blanco. Ahora viene jugando con Manzano. Manzano ahora viene jugando con Jacobo Mancilla por la izquierda. Va a tratar de llegar hasta el fondo. Lo marca Tripicho. Viene Jacobo Mancilla, el buen jugador zurdo que tiene Olimpo. Se viene equivocando ahora con el centro. Por eso no tiene Noble y arranca el pibe por la izquierda. ¿Qué va a hacer Noble? Va a tratar. Buen quita ahí en el medio de la cancha. Jugadores de Olimpo totalmente incentivados. Sí, seguramente incentivados por el Pantalla. A lo mejor cuando se equivoca Ceseri tremendo. Ahí se viene ahora el tal primero de Olimpo. Tira al centro. Decí que no salimos. Decí que no salimos porque si no estaba el primero te digo. Se viene con la pelota ahora Manzano. La pierde ahora. Se viene con Martínez. ¿Qué va a hacer Martínez? Viene la pelota para adelante para Jacobo Mancilla. La viene perdiendo con Tripicho. Ahí está Tardomiloc. Juega ahí por el medio con Miranda. La perdía Miranda, señores. Complicado, bastante intenso. Olimpo de Bahía Blanca. ¿Cómo arrancó? Viene la pelota para Martínez. ¿Qué va a hacer Martínez? Juega con Jacobo Mancilla. Mancilla viene para adelante ahora con Jonathan Blanco. ¿Qué va a hacer Blanco? Vienen los chiflidos ahí. Se viene a la pelota con Mancilla. Se equivoca Jacobo Mancilla. Ahí viene una falta que había cobrado antes el árbitro. Había dejado la amarilla para Julián Fernández. Entonces se viene con todo ahora. Gimnasia buscando el primer gol. El gol para el estruendoso grito de gol de la afición de la plata. Se viene ahora el pase para Noble. Noble, Noble. Va a llegar hasta el fondo. Ahí está Noble. Mirá lo que hizo Noble. El pase atrás viene Martínez. GOOOOOOOL. 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 Del logo. Gol de gimnasia de Grima La Plata. El primer gol, señoras y señores. Después de un pase de Miranda para Noble. Que llegó hasta el fondo. Y tuvo que esperar solamente la llegada del goleador del 9. Del Autaro Martínez. Con 13 goles en primera división. Que lo que tuvo que hacer es lo que mejor sabe hacer justamente. Darle un pase a la red, señores. Para que Gimnasia esté ganando 1 a 0. Y de esta manera se esté coronando campeón de local. Bicampeón del fútbol argentino. Se viene con la pelota ahora Jara. Ojo que arrancó con todo. Ahora sí Gimnasia. Cuando arranca no lo pueden parar. Se viene el tripiche. Ahí está Martínez. Y Nero Champán. Nero Champán viene atenazando esa pelota. Y ahora viene sacando con Jacobo Mancilla. Ahí va hasta el zurdo. Se viene ahora con la pelota Jacobo Mancilla. La viene perdiendo. Se viene otra vez Jacobo Mancilla. ¿Qué va a hacer? Va a jugar ahora por la izquierda línea y por el medio. Se viene ahora con Correa. Qué bien. Buen pase para Correa, señores y señores. Se viene Fernández. Ahí está habilitado. Es el empate. Ahí está. Y Oliver Benítez que viene quitando con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Y ahora se viene el pase largo para Noble. ¿Qué va a hacer? La va a pelear. La va a perder. Se viene ahora con la pelota Olimpo de Bahía Blanca por la derecha. Viene el pase atrás para Martínez. Se viene Martínez. Ahora viene por el medio con Jonathan Blanco. Viene Jonathan Blanco y la pierde. No, la recupera ahora sí. Jonathan Blanco de nuevo. Ahí está Fernández. Viene cubriéndola con el cuerpo. No puede Oliver Benítez. Van a tratar de sacarle la pelota. Ahí se viene Olimpo. Viene el centro. Y la viene sacando ahora el jugador Tripicho. Bien por Martínez ganando de cabeza. Van a jugar con Miranda. Ahí está el pibe de las inferiores. Miranda que viene pisando. Y viene ahora avanzando de a poco con Dardomilo. Se viene Dardomilo con la pelota. Ahora viene jugando con Jara. ¿Qué va a hacer Jara? Se viene ahí por el medio. Jara viene jugando ahora con Martínez. No, es Tripicho. Sí, viene Tripicho. Tira lo que está Martínez. Ahora sí, Martínez. Y la para de Pecho y la saca con la zurda. El jugador de Olimpo de Bahía Blanca. Se viene ahora Lobo. Juega con Martínez. A ver si se da vuelta Martínez. Buen quita ahí de la saca central de Olimpo. Se viene ahora con toda la presión de Luquitas Lobos. Se viene Olimpo. Ahí se viene por la derecha Pérez Guedes. Ahí está el rapidito. Pérez Guedes tira al centro. Viene Dardomilo. Muy buen cabezazo ahí para apaciguar un poco lo que era el ataque del equipo amarillo y negro. Se viene ahora con la pelota Lobos. ¿Qué va a hacer Lobos? Juega con Miranda. Miranda juega con Jara. Jara juega con Miranda. Se juntan los pibes de las inferiores. Falta. No le cobran la falta, señores. Se viene ahora con todo Olimpo. Se viene Jacóo Mancilla. Viene Miranda. Miranda viene jugando con Jara. Hay que hacer otro gol porque Olimpo está bastante bien. Está bastante punzante. Se viene ahora con la pelota Lobos. 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 Noble. Noble. Y no llegaba la pelota. Se viene ahora Olimpo de nuevo con la respuesta. Se viene ahora avanzando de a poco Olimpo de Bahía Blanca. Se tiraban y no podían. Buen paso a las espaldas del Trippicho. Es para Jacóo Mancilla. Y Trippicho. Buena entrada, señoras y señores. Lateral en ataque para el equipo de Bahía Blanca. Se viene ahora con la pelota Olimpo. Ojo que va a tratar de enmendar el centro. Y bien Jara ahí recuperando. Sigue ahora atacando el equipo grinegro. El centro. Y Castañeda atrapa al joven arquero. Pero que ya demostró tener mucha experiencia. Por el cual esperamos seguramente alguna oferta importante de Europa. Se viene ahora con la pelota Jara. ¿Qué va a hacer Jara? ¿Lo va a encarar? ¿Qué bien le hizo Jara? ¿Otra vez lo encarar? No. Jara, 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 Jara. Va hasta el fondo. Jara va a tratar de mandar el centro. Le mete en el cuerpo. ¿Y eso? No sé si no se tiraba. Era penal. Se viene ahora por la respuesta Olimpo de Bahía Blanca. Cuando el árbitro dice que final del primer tiempo. Tiempo final del primer tiempo señores. Cada vez más cerca de la gloria. Gimnasia gana 1 a 0. Gana 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez. Un gol a los 16 minutos que le dio muchísima confianza y muchísima tranquilidad. De cara a todo lo que queda del partido. Porque cuando necesita hacer un gol y no se da. Se vienen ahí los nervios. Y se complica. Pero no fue el caso. Gracias a Lautaro. Gracias a que tenemos un goleador. Cuando se viene Noble. Otra vez para Lautaro. Y está el segundo. Y se tiraba con la plancha para adelante el defensor. Y no le cobra nada. Tremendo. Y ahora se viene Olimpo saliendo del fondo. Parece que va a ser complicado hacer otro gol. Se viene con la pelota ahora saliendo del fondo. Moiragui. Moiragui. Viene jugando con Jonathan Blanco. Y ahora se viene Rodríguez. Rodríguez ahora con la pelota para Correa. Que va a ser Correa. La viene perdiendo con Miranda. Se viene ahora con la pelota Dardo Milo. Que va a ser Dardo. Juega con Lucas Lobo. Lucas Lobo va a tratar de jugar con Martínez. Ojo que le pica a Martínez. Ojo que le pica a Martínez. Martínez y Lobo se equivocaba. Un Lobo ya extenuado. Se viene ahora Olimpo. Roba Dardo Milo. Buena pelota robada. Ahí se viene Jara. Viene jugando con Lobo. Lobo. Lobo Martínez. 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 Dace la noble. Dace la noble. Ahí está. Noble Dardo al medio. Ahí está. Y rebota en el defensor. Que la saca con una frialdad increíble. No sé cómo no la reventó. Se viene ahora Jonathan Blanco tirando un bochazo. Un bochazo a las espaldas de los laterales. Se viene ahora tratando de ir por esa pelota. Pérez Guedes. Es el rápido Pérez Guedes. Pero que bien Cesseri que se recupera y le quita la pelota lateral para Olimpo. Atentos que este final puede ser dramático. Se viene el centro. Bien, 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 bien. Este final de campeonato puede ser dramático. Porque con un gol se termina esta ilusión. Y el campeón sería San Lorenzo. Pero por ahora Gimnasia es bicampeón del fútbol argentino. Se viene con la pelota ahora Manzano. ¿Qué va a ser Manzano? Va a estar pelotas al fondo. Se viene Manzilla. Manzilla lo marca Trepicho. Se viene Jacobo Manzilla. Mira el pase al medio. Y el peruano Ramos que viene ahora equivocándose. Se viene que Miranda. Y la vienen sacando. Menos mal. ¡El remate! Tremendo remate de Jacobo Manzilla. Si no me equivoco. Saque de arco para gimnasia. Castañeda viene reventándola para que Martínez la baje y la bajó nomás. Miranda con Milo. Milo con Lobos. Lobos con Jara. ¿Qué va a hacer Jara? Se viene por el medio. Ahí está. Trata de meter la diagonal. Viene con Lobo. 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 Bien. Lobo. 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 No podemos creer como ese acercamiento no termina en un tiro hacia las redes para terminar de festejar esto. Se viene ahora con la pelota Manzano. ¿Qué va a hacer Manzano? Pasa la mitad de cancha. Mete un pase largo que termina siendo... Interceptado por un jugador de gimnasia. Ahora viene Noble tratando de encarar y la pierde. Se viene Miranda jugando con Noble. Noble tiene la pelota. Juega ahí por el medio con Milo. Milo juega con Miranda. Miranda juega con nadie. Falta. Tiro libre a los 65 minutos. Se acerca el momento de hacer el primer cambio y va a ser el de Lucas Lobo que va a salir por Gallardo que va a jugar señoras y señores de MCO. Es el momento de Gallardo. Dardo señores mucho pibe de las inferiores. Se viene ahora acercándose el final de este partido dramático. Se viene ahora con la pelota Dardo Milo. ¿Qué va a hacer Dardo? Juega ahí con Jara. 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 Hace una bicicleta. Jara. ¿Qué va a hacer Jara? Se frena Jara. Mira la que hizo. Se viene para adentro Jara. Está a poner aquí un champán. Mira Martínez con la tijera. Y el rebote y no había córner. Dice el juez de línea botón. Para mí fue córner. Se viene Lobos bajando a Martínez. Se viene Martínez. Martínez. No la podés perder ahí papá. Se viene ahora con la pelota Olimpo de Bahía Blanca por la izquierda. Metiendo un pase al medio. Y ahora viene imperfecto el pase. 70 minutos. Estamos al 20 minutos del campeonato señores. Qué dramático final. Se viene Miranda. ¿Qué va a hacer Miranda? Va a cederse la Noble. Noble tiene la pelota. ¿Qué hace Noble? En cara Noble. Se viene Noble. Noble con la pelota. Viene el pase para Kevin. Kevin es Cesar. Se viene Noble. Noble con Martínez. ¿Qué va a hacer Martínez? Tira al centro. Tira al centro. Tira al centro Martínez. ¿Para quién? ¿Para la llegada de alguien? Ahí está. No puede nadie conectar ese tiro. Se viene otra vez ahora Dardo Milok. Se viene ahora con Noble. 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 Falta. 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 Que no le cobran. No le cobran. Pero de los nervios. El defensor tira. Plota al córner. Se va a venir el centro de Noble. Ahí está. ¡Jaray! La vienen sacando. La recupera. Ahora viene Miranda. ¿Qué va a hacer Miranda? Abre ya con Noble. Noble. ¿Qué hace? Tiene la pelota. No la pierdas ahí pibe. Se viene Miranda. Miranda juega atrás con Oliver Benítez. Oliver Benítez juega con Kevin Cesseri. Kevin Cesseri. Kevin Cesseri. Kevin Cesseri. No había falta. Sí, 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 sí. Tiro libre, señores. Se va a venir Jara. Américo Jara. El pibe de las inferiores. Le va a pegar el tiro libre. Y para que lo cante y lo grite toda la gente de La Plata. Menos la de Estudiantes. Se viene Jara. Nereo Champán. Tremenda atajada de Nereo Champán. Era el segundo. Y se lo prohibió Nereo. Que ya dice vayan todos, vayan todos. Que le queremos cagar el campeonato. Se viene con la pelota Jara. ¿Qué va a hacer Jara? Juega ahí con Miranda. Miranda para Martínez. Ahí está Martínez, 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 Martínez. Y no llegó Lautaro. Pero vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo, señores. Vale el esfuerzo. Quedan 12 defensores centrales. Manda todo arriba el equipo de Bahía Blanca. Se viene ahora Pérez Guedes. Viene perdiéndola. Ahora se viene recuperando. Bien por Miranda. Viene la pelota adelante para Martínez. No había outside. Se viene ahora con la pelota Olimpo. ¿Qué va a hacer Jonathan Blanco? Se viene Jonathan Blanco por el medio. Dramático final, señores. Estamos muy cerca de salir campeones. Se viene ahora el tiro libre. 82 minutos. Seguramente va a haber alguna para Olimpo. Se viene ahora con la pelota Olimpo. Se viene. Ahí está. Se tira Ramos. Se equivoca. Ahí está. Ojo puede estar el empate acá, señores. Ahí está. Castañeda. Castañeda. Tremenda atajada, señoras y señores. Porque si se metía. Se terminaba todo. Van 84 minutos. Se viene ahora con la pelota. Américo Jara va a ir a tratar de ir al fondo. Se viene el pibe. El pibe la pierde. Lateral para Olimpo. 85 minutos. ¿Qué nos deparará este final, señores? Puro dramatismo. No apto para cardíaco. Se viene ahora con la pelota. Agaona Lugo. Lex Boca. Se viene Agaona Lugo. Y bien. Buen quite del peruano Ramos. Que mira la que hace. La tiene que reventar. Viene para Noble. Noble viene peleándola. Luchala con más garra. Pibe que es la pelota del campeonato. Se viene la pelota al fondo. Se viene Pérez Guedes. Va a llegar. No. No llegó, señores. 88 minutos. Y se van a venir los cambios. Se van a venir los cambios seguramente. Uno va a ser el de Chirola. Que va a entrar un ratito en lugar de Pibe Miranda. Y el otro va a ser seguramente el ingreso de Esparza en lugar de Américo Jara. Esparza que va a jugar por derecha. Solamente unos minutos es para darle un poco de aire, señores. Se vienen los últimos minutos. Vamos a tirar el equipo un poco atrás. Porque ya está en ultra ofensivo en todos al ataque. Seguramente los muchachos de Olimpo. Cuando se viene ahora Noble por la izquierda. Se viene Noble. Viene jugando con Egidio Gallardo. Se viene el pibe. Se viene el pibe. Viene jugando con Martínez Martínez. Esperalo el de allá. ¿Quién es? Esparza. 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 GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. De gimnasia y de grima en la plata. Bicampeón del fútbol argentino. Se llenó el pie de goles del pibe Esparza. Que les dice que solamente va a andar por unos minutos. Para tratar de aguantar el partido. Pero al final termina siendo el gol definitorio para darle la victoria a Gimnasia. Y coronarlo y campeón del fútbol argentino. Señoras y señores. Dos a cero. El resultado final. Queda nada. Solamente resta que el árbitro diga final y Gimnasia campeón. Final y Gimnasia campeón. Se viene Martínez ahora. Final y Gimnasia campeón. Se viene. No me digas que va a ser otro más Gimnasia. No me digas porque me vuelvo loco. Se viene el centro de Martínez. Ahí está. Esparza de nuevo. Golazo de Gimnasia. Golazo de Gimnasia campeón del fútbol argentino. En nuestra segunda temporada volvemos a salir campeones en el fútbol argentino con Gimnasia. Que ahora sí. Ahora sí es el momento de fetejar señores. Ahora sí. En la campaña anterior no nos habían dado la posibilidad de ver esto. Ahora sí vamos a ver lo que son los fetejos de un equipo que sale campeón después de tantos años. De una larga historia trágica de no poder salir campeón de varios subcampeonatos. Pero le llegó el momento. Le llegó el momento. Y este es el segundo torneo. Miren cómo festejan. Díganme si no querían ver a todos los que seguían la serie. Esta imagen. La de los pibes festejando señores. Tremendo. Y encima ahora se nos viene la final de la Copa Libertadores de América contra Tigres. Ahí vemos este momento histórico. Vamos a ver cómo levantamos la Copa. Grande todos. Grande Chirola. Con 40 años. Coronándose campeón. Gracias a Lautaro Martínez también. Que abrió el partido final. Lo va a levantar Oliver Benítez. Que fue una pieza clave en el final del campeonato. Cuando tuvimos que hacer rotación. El lobo campeón del fútbol argentino. Pero por segunda vez consecutiva nuestra segunda temporada. De la mano de Channing Moon. De la mano de todos nuestros seguidores señores. Los que siempre estuvieron ahí. Gracias por estar. Gracias por darme más energía para poder llegar a este título. Gracias a toda la gente de La Plata. A los que son hinchas del lobo. Y a los que no también. Vamos lobo. Vamos carajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.